y ahora vamos a empezar a hacer nuestro modelo, entonces bueno si lo quieres hacer como el que yo tengo aquí entonces vas a necesitar 6 papeles, en este caso en japonés sería Rokumai entonces estos papeles no tienen la misma medida, fíjate que este es de 15x15 pero a cada uno le hemos ido restando un poquito, entonces más o menos 1, 2, 3, 4 centímetros a cada uno de estos papeles, o lo puedes hacer todos iguales, bueno todo depende de como lo quieras pero me gusta esto que se ve así como escalonadito entonces bueno vamos a comenzar, entonces vamos a dejar acá a un lado nuestra pagoda con solamente las 5 partes y vamos a comenzar con esta entonces observa lo que tenemos acá, nuestro papel tiene 2 colores entonces yo quiero que queden estas piezas con esta lógica que tengo acá entonces para que nos quede así tenemos que dejar el color de estas esquinas aquí arriba y el color de la punta de la parte superior atrás entonces vamos a comenzar de esa manera, bueno entonces primero vamos a hacer acá un Tani Ori o pliegue en valle doblando acá esquina con esquina entonces les cuento, ya vamos en japonés al pliegue en valle Tani Ori bueno aquí puede pasar una cosa y es que a veces estos papeles vienen un poquito descuadrados entonces siempre que no sea mucho vamos a tratar de que nuestros dobleces en diagonal particularmente lleguen siempre hacia las esquinas bueno entonces aquí se me corre un poquito pero no te preocupes que esta figura tolera un poquito esas imprecisiones bueno el opuesto del Tani Ori es el Tani Ori o pliegue en montaña ¿listo? entonces yo agradezco mucho porque estas diferencias yo las aprendí en la academia digamos allá en mis primeras clases de japonés yo pregunté que cómo se decía montaña y valle para poder hacer esto en mis talleres entonces le agradezco mucho a mis profesores a los que recuerdo en este momento al profe William, William Sensei, arigatou gozaimasu a mi profesor Todo Sensei, arigatou gozaimasu que me tuvo tanta paciencia espero volver a tener con ellos clase en algún otro momento entonces bueno después de eso lo que vamos a hacer ahora es hundir acá este punto mira si ves aquí donde se cruzan donde están estas dobleces en Yamaori y aquí pues se voltea la hojita entonces gracias a eso puedo hacer acá con más facilidad este tipo de doblez que estoy haciendo que es la horizontal y la vertical en Tani Ori entonces bueno ¿por qué lo hice así? mira ¿por qué lo hice de esta manera? porque al hacerlo así, bueno aquí de pronto no se nota mucho lo voy a acercar acá un poquito, lo voy a mover para que las sombras nos dejen ver que por esta cara están las dos diagonales en valle, la horizontal y la vertical en montaña o diagonales en Tani Ori, horizontal y vertical en Yamaori entonces mira al hacer esto voy a hundir aquí y voy a cerrar de esta manera mira aquí colapso de esta forma y obtengo la base bomba de agua que es la que vamos a usar acá, así se le llama en el origami, esa es una convención pero supongamos que a ti se te dificultó mucho o quieres usar otro color o bueno entonces mira esta es otra forma de hacerlo mira puedes doblar tu formato, tu cuadrado en el sentido valle por la horizontal y vamos a empujar acá esta esquina y esta esquina mira y llegas exactamente a lo mismo bueno entonces aquí está nuestra base bomba de agua entonces esta se caracteriza porque tiene esta forma triangular mira tiene dos caras que tú ves cuando lo giras y otras dos que están acá donde están mis manos en este momento, vamos a dejar así planito vamos a tener en cuenta este punto que estoy señalando aquí mira este punto y hacia ese punto vamos a llevar las dos primeras esquinas que están por esta cara entonces mira esta la doblamos acá y esta también entonces tú la remarcas un poquito acá con tus uñitas sino pues con una herramienta entonces vamos a hacer lo mismo en la parte posterior entonces mira igual vamos a doblar acá hacia arriba y acá hacia arriba muy bien entonces fíjate que aquí tenemos estos bordes y aquí están estos bolsillos bueno en estos momentos está pasando sobre mi casa Ie Watashi no Ie un Hikoki un avión bueno entonces ahí estoy recordando algunas de las palabras en japonés que aprendí durante mi paso en la academia entonces yo les agradezco porque aprendí bastante y pues bueno a pesar de que ya estoy un poquito grande aprendí bastante bien entonces bueno miren lo que sigue ahora vamos a aplanar esto llevando esta esquina hasta esta mira si me acerco acá lo puedes apreciar mejor entonces la resultante va a ser acá un cuadrito y se hace abriendo aquí estos extremos entonces mira es interesante porque acá se ve muy claramente gracias al contraste del papel pero bueno si no pues tú te fijas entonces en las diferentes texturas y las diferentes vistas que te estamos mostrando entonces mira aquí aplastamos esto así y lo repetimos en el otro esta es una forma interesante a propósito de que mencionamos la palabra Ie que es casa mucho cuidado con esa palabra porque si tú haces la I más larga si dices Ie entonces estás diciendo no entonces esas son cosas interesantes del idioma japonés entonces Ie casa Ie no entonces bueno miren lo que sigue ahora vamos a tomar estas esquinas ah bueno aquí se ven unas diagonales y las ves en estos cuadritos entonces vamos a tomar como referencia estas diagonales y vamos a llevar el extremo inferior hacia el superior así mira entonces aquí se va a ver el contraste del otro color bueno yo quería que me quedara pues esto con el color como de unas tejitas para que se viera así en la pagoda entonces por eso escogí este color pero digamos que cuando tú estés haciendo clases virtuales tal vez sea preferible que sean colores planos o sea que no sean estampados como en este caso bueno aunque para esto pues todavía lo tenemos bastante claro así que no hay ningún problema entonces recuerdas que te había dicho que aquí habían unas caras ocultas entonces ahora vamos a hacer lo siguiente mira vamos a hacer algo que sería como pasar la página tanto por esta cara como por la otra entonces la resultante de esto va a ser que lo que estaba aquí a la vista va a quedar oculto y lo que estaba oculto ahora queda acá a la vista entonces ahora tenemos acá esta forma y en el medio tenemos las que estaban a la vista bueno entonces ahora vamos a fijarnos en el eje que está en la mitad tanto en esa cara como en la otra y vamos a llevar los bordes que corresponden por cada cara a la mitad mira si tú te das cuenta pues acá hay dos bordes pero solamente vamos a tomar el primero de ellos y lo mismo también en el otro lado entonces nos acordamos como se decía izquierda y derecha entonces acuérdense que esas palabras son migui para la derecha hidari para la izquierda entonces aquí vamos a hacer lo mismo mira hidari migui entonces observa como te ha quedado esto entonces si te quedó bien se va a ver esta forma mira así como puntuda parece como una crayola bueno claro que aquí parece un lápiz de labios por los colores vamos en este día que pues queríamos hablar sobre el día de las niñas pero en este mes de marzo pasan cosas muy interesantes en Japón entonces por eso pues vamos no solo a mencionar eso sino también otras cosas bueno entonces fíjate que aquí te quedaron estos bordes abiertos en la mitad mira tanto por delante como por detrás entonces nuevamente vamos a pasar la página o vamos a cerrar en valle esta cara y la posterior entonces fíjate lo que va a pasar ahora se ve aparentemente igual ¿no? pero fíjate que al cerrar esto ya no va a quedar abierto en la mitad sino que va a quedar acá cerradito mira si tú abres esto acá está cerradito y acá hay una esquina abajo así se debe ver también en la otra cara ¿no? entonces verifica las dos mira que las dos queden con esta forma pero que aquí esté abierto entonces lo que vamos a hacer ahora es tomar esto y abrirlo y fíjate lo que va a pasar cuando tú abres esto cuando lo alas entonces se va a tender a enderezar esta línea y es justamente lo que vamos a hacer entonces por favor haz esto por esta cara y por la otra cara también bueno y esto jaja de aquí a cari ya está entonces mira así me ha quedado esta primera entonces esta está hecha con un papel de 15x15 bueno esta en realidad está mucho menos que de un centímetro esta es mucho esta es más o menos como de 13 o 12 entonces fíjate que la diferencia es notoria entonces solamente le vamos a quitar un centímetro bueno entonces supongamos que tomamos esta acá 13, 12, 10, 9 y esta es más o menos como de 7 o incluso 6 entonces mira como nos queda ¿cómo nos insertamos? bueno aquí se ve más claramente con esta grande entonces fíjate que acá nos quedan estas secciones aquí y nos queda esta punta entonces la punta va bueno si no es la última va en la parte donde están estas pestañas de la que le sigue y así vamos posteriormente a seguir insertando las demás fíjate que aquí pues están estas otras bueno esta está un poquito grande pero entonces tú vas probando las puedes hacer todas iguales pero me parece que se ve mucho más bonito este modelo si lo hacemos aquí escalonado ¿listo? entonces te invito a que leas un poco sobre las pagodas para que veas que estas construcciones son comunes a las culturas que vemos en la Academia de Lenguas Orientales en Corea en China y en Japón vas a encontrar estas estructuras son muy interesantes están hechas en madera y curiosamente son sismos resistentes pero tienen el inconveniente de esta forma puntuda de atraer los rayos entonces por eso generalmente tienen un pararrayos acá en la punta ¿qué te ha parecido? entonces vamos a continuar en un momento